¡Hola! ¡Hola! Pues amigos, lo logramos, estamos en el top 15 y no podría estar más emocionada porque NYX Professional Makeup otra vez nos volvió a mandar una cajita de maquillaje y nos mandó muchísimas cosas y neta, muchísimas gracias. Ya sé que por historias, ya sé que por Facebook y por todas partes les estaba diciendo que gracias y es que no puedo terminar de darles las gracias y creo que jamás lo haré porque gracias, gracias a todos ustedes logré pasar al top 15, estamos en el top 15 y nos llegaron todos estos regalitos que NYX nos hizo. En este video les voy a estar enseñando todo lo que nos llegó y pues vamos a empezar. Lo primero que les quiero enseñar y que es lo que más me emocionó es este maletín de maquillaje que cabe suficiente maquillaje como para cuando sales o bueno, yo que digo soy estilista, no me dedico al 100% al maquillaje pero pues obviamente también de repente salgo a maquillar y cosas así, entonces este tipo de maletitas son ideales. Se ve algo así por la parte de adentro, aquí tiene unos productos, venía vacío pero ahorita les voy a estar enseñando lo que nos llegó poco a poco. Otra de las cosas que más me emocionó fue que nos llegaron más brochas, ahorita nos llegó como que, no me atrevo a decir que todas las brochas pero sí nos llegaron muchísimas más. Ay miren, esta brochita, nunca he probado este tipo de brochas porque es de silicón, o sea es de dos lados pero es de silicón. Este es como de esos aplicadores de sombras pero bueno, esta no es de tela, esta es de silicón y este lado también es de silicón. Me imagino que para aplicar corrector o algo por el estilo, tendré que estarla probando porque pues bueno, nunca he probado una brocha así. Nos enviaron estos labiales que son de su línea Candy Sleek. Bueno, son estos cuatro colores, se ven súper bonitos y son como brillosos, no son como un gloss como tal, tienen una consistencia muy parecida al gloss, brilla bastante pero pigmenta muchísimo más que un gloss ordinario así que están muy buenos estos. Butter Lipstick. No huele a nada. Es como... Tiene consistencia como de un bálsamo, bálsamo con color más o menos. Ok, ¿qué más nos mandan? Ay, también nos mandan muchísimos labiales de... ¿Cómo se llaman estos? Soft Matte Lip Cream. Me encanta que la tapa es como de este feeling como velvet. ¡Qué rico huele! Aquí un pequeño swatch para que vean el color. ¡Ay, qué bonito color! Y sí, es como... No lo siento completamente mate o no sé si es que se va a secar como un poco más. Brilla ligeramente pero es bastante cremoso, como lo dice en su nombre. Este color que me hice swatch es el color Ibiza. Y bueno, ya que estamos en esta onda de los labiales, también nos mandan estos que ya los había visto y tenía muchísimas ganas de probarlos. A Power Puff. ¡Ah, no, no! Powder Puff Lipi. ¿Lipi? Light. Bueno. Ay, miren. Tiene como esta cosita, pues que es como telita, como esponjita, algodoncito, no sé. Me imagino que por aquí sale. ¡Ya lo veo salir, ya lo veo salir! ¡Ay, qué miedo! ¡Guau! La Eli descubriendo. Pongámonos un poquito de labial. ¿Por qué me hago mi ceja toda destinada? ¡Qué bonito color! ¿Cómo se llama este color? Este tono se llama Best Buds. También nos mandan estas laminitas que son para absorber la grasa durante el día que dé. Dice papel de té verde y sí, huele como a té verde. A ver, vamos a probarla. En la hojita se alcanza a ver como la grasita y todo eso. ¡Guau! Estas son de té verde y he visto que hay en otros colores. Me imagino que deben de tener como otros ingredientes, entonces, muy buenas. También nos mandan estos delineadores que se llaman Cosmic Gel Liner. Nos mandan en tres colores, nos mandan en uno rosa, en uno azul y en otro morado. ¿Qué más nos mandan? ¡Ay! Nos mandan más colores de Vivid Brights. Nos mandan en estos cinco colores. ¿Qué más nos mandan? Siete sombras, así sueltas, con su estuchito y todo. Nos mandan esta sombra negra que se llama Primal Colors. Estas, no las he probado, pero sé que pigmentan muchísimo, así que esta me va a servir bastante ahorita. Y también nos mandan todas estas sombras. Déjeme, se las enseño. Estas se llaman Hot Singles Eyeshadow. Estas literal... Bueno, vienen así en su empaque. Pero estas literalmente son de las que te compras estas paletas que son como de imán. Y estas como nada más vienen como con el circulito. Se van pegando todas. Nunca he tenido una paleta así, pero creo que es momento de... Ay, también mandan estos labiales Glitter Golds. De estos mandan dos, cuatro, seis, ocho. Mandan ocho colores. Y de este también me voy a probar uno. Tengo que probar uno. ¿Qué color será el bueno? Voy a probar este que se llama... Este. Se llama Reflector. Vamos a probarlo. Estos... Bueno, me voy a quitar este, espérenme. Bueno, miren. Nos mandan unas toallitas Big On. Y voy a probarme este. Para que vean cómo se ve. ¡Ay! Miren qué bonito está. El empaque. Espero que se pueda apreciar. Porque neta es una cosa bellísima. El color... A ver. Así que vamos a ver. ¡Qué intenso está este color! ¿Qué opinan? Está muy bonito este color. Y nos mandan en muchísimos colores. Este es Reflector. Estas las he visto. Es como de sus productos más nuevos. Se llama Bare With Me. Es como una... ¿Cómo se puede describir? Como si fuera una BB Cream esta. Que es bastante hidratante. Nos mandan también más pestañas de sus Wicked Lashes. ¡Muchas felicidades! Lograste avanzar un paso más en Face Awards México 2019. Ya eres parte del Top 15. Nos emociona mucho seguir viendo tu talento. Y saber que estás muy cerca de convertirte en el artista del año. Gracias por toda la dedicación y el esfuerzo que has mostrado. Nos encanta verlo. Disfruta mucho de todos estos productos. Seguro que ya estás imaginando qué vas a hacer con ellos para el siguiente reto. El cual es ilusiones ópticas. Dice... Estamos listos para ver tu siguiente video. Con cariño, NYX Professional Makeup. Y también muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores. Y Deep Maquillaje e Imagen. The Artist Community. Trendy Accessories. Garnier. L'Oreal Colorista. Freak Show. Bellísima. Y LA Splash. Muchísimas gracias a todos. A NYX. A todos los patrocinadores. Y sobre todo a ustedes. Muchísimas gracias. Porque sin sus votos. Porque sin su apoyo. Sin sus mensajes. Sin todo lo que hicieron. Esto no sería posible. Otro de los productos que nos mandaron. Ahora sí nos mandaron un poquito más de paletas de sombras. Esta Ultimate Shadow Palette. Esta es como más tonos neutros. Más como para hacer smokey eye y cosas así. Esta también es como para hacer maquillajes más smokey. Más clásicos. No tan intensos. Y nos mandan estas dos paletas que se llaman Off Tropic. Estas dos. También nos... Ay Jesús me dijo eso. Estos nos mandan Cream Highlight and Contour Palette. Estos son productos para contornear pero son en crema. Nos mandan sus productos para cejas. Pero este producto para cejas no lo había visto. Se llama Feel and Fluff. El concepto es el mismo. Un lado el lapicito. Otro lado el cepillito para peinar las cejas. Pero se me hace como súper bonito. Porque el cepillito es bien diferente a lo que hemos estado viendo. Este lado es el del cepillito. Espero que lo alcancen a ver y que lo aprecien. Y bueno, obviamente este lado la punta. La punta es en triángulo. Me gusta mucho cuando son así. Como en triangulito. Porque este lado que es el más delgadito. Te sirve perfecto como para hacer trazos finitos y cosas así. Y bueno, ya el otro lado que es como el más grueso. Para rellenar ya con ganas. Y este para difuminar. Estos son Chic Contour Duo Palette. Estos son dos iluminadores. Y estos son para contornear. Y también nos mandan dos cuartetos de sombras. Que son como muy neutros. Con un pop de color. Definitivamente. Son dos cuartetos neutros con un pop de color. Ah, y también nos mandan de su línea Can't Stop, Won't Stop. Nos mandan tres correctores. Que bueno, son para corregir y también para contornear. Ay, también de la misma línea Can't Stop, Won't Stop. Nos mandan polvos. Powder Foundation. Son polvos con color para sellar tu base. O te puedes poner el puro polvo nada más. Nos mandan en diferentes tonos. De la línea Burn to Glow. Son iluminadores líquidos. Igual nos mandan de sus correctores de Full Coverage. De alta cobertura. Nos mandan en estos cuatro tonos. Nos mandan un poquito además de primer para glitter. Y nos mandan delineador blanco. Nos mandan estas sombras que me llamaron muchísimo. Porque Shadow Stick. O sea, como que se me figuran como tipo los Jumbo Eye Pencil. Pero bueno, esta es una presentación pues muy diferente. Pero la consistencia es muy, 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 muy parecida a los Jumbo Eye Pencil. Y lo único y que creo que me gusta un poquito más es que esta es retractil. O sea, es así de... Subes, 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 subes. Más desmaquillante. Muchísimas gracias porque así como me terminé mis toallitas. También el desmaquillante pasado creo que ya ni siquiera tengo. Nos mandan otro setting spray. Pero este setting spray es para un dewy finish. Dewey es como ilumin... Bueno, no... Bueno, la verdad. Hay que ser sinceros. Creo que no sé a qué se refieren con el... Con dewy, pero no sé exactamente qué significa dewy. Pero es como brillosito. Así como que la cara te quede muy luminosa, muy natural, muy ya tú sabes. Bueno, dewy. Three steps to scope. Entonces, viene un iluminador, contorneador. Y otro iluminador, pero con brillo. Se mandan su esponja. Esta ya le había metido mano ayer, pero dije, no, lo voy a volver a guardar para que sea como más de emoción. Pero sí me emociona bastante esta esponjita y les voy a decir por qué. Digo, todas las esponjas por lo regular se sienten igual. Pero lo que me gustó de esta esponjita es que tiene como lados planos. No sé si alcanzan a ver. Y de hecho, uno de los lados que es este. O sea, en esta parte de los ojos, como que todas las esponjas, en lo personal, a mí, Eli, como que me causan mucho ocultar. Como que a veces llegar hasta aquí en esta parte y con esta esponjita, como que neta sí me va a dejar llegar hasta los rincones más oscuros de mi alma. Lápices. Estos son los... ¡Wow! Delineador del interior de ojos. O sea, este no nada más es un delineador que puedes utilizar por la parte de afuera, sino que es como especial para la línea del agua. Y ahora vamos a pasar con nuestros patrocinadores. Y uno de los primeros patrocinadores es Freak Show. Nos manda estos tres productos que son aquacolors y neta estos productos hacen un gran parote. Para activar su máximo potencial, por lo regular se utiliza agua o se utiliza alcohol, dependiendo del producto, pero hacen un gran parote. Un pincel para hacer detalles porque está súper delgadito. Nos mandan también una pequeña esponjita. También nos mandan una palita, nos mandan un lapicero y un esmalte para uñas en negro como nuestra alma. Y algo que me emocionó muchísimo es que nos mandan unos pupilentes de un color súper intenso. Es Garmier Skin Active. Y nos mandan, dice, revitaliza tu mirada con las nuevas mascarillas de Garmier. Y son estas dos mascarillas que aquí nos mencionan un poquito del producto. Esta, que es color naranjita, dice mascarilla efecto energizante. Reduce visiblemente ojeras y bolsas de los ojos. Y esta, dice mascarilla efecto tonificante. Líneas menos visibles y reduce la apariencia de las bolsas. Estas, estaba viendo de hecho que tiene efecto refrescante. Y te recomiendan guardarlas en el refrigerador. Siempre es mejor cuando están en el refrigerador que están como fríos y frescos. ¡Ya! ¿Sigue grando? Ok. Lo voy a dedicar nada más para que vean los groseros. ¡Oye, ya! También Colorista nos manda otro de sus tintes. De LA Splash nos mandan otro anillo para combinar y poner aquí producto. Y este, como que al principio cuando lo vi no captaba muy bien que era. Pero ya he tenido de estos. Y este, estas esponjitas están increíbles. ¿Por qué? Pues este es para que hagas este movimiento y quites el exceso de producto. Entonces, este hace un parote. Muchísimas gracias por mandarnos esto. Trendy Accessories. Que neta, ¡ay! La gente que me conoce sabe que amo, amo estas cositas. Esta bandita para el cabello. También nos mandan esto. La verdad no sabía ni qué era hasta que leí un poquito las instrucciones. Y es como esta bolsita donde metes ya sea agua caliente o agua fría. Y la ocupas, por ejemplo, si es agua caliente a lo mejor la pones como que en tu pancita cuando estás en tus días y que estás inflamada. Nos mandan este espejito que tiene unos labios. Y nos mandan... Yo al principio pensé que esta cosita era una carterita. Pero no. Es un kit de manicure. Y no podría yo estar más feliz. Dos cosmetiqueras que neta está súper bonita. Es de unos... Son flamingos. Flamencos. Flamingos, ¿no? ¿Qué más? Estoy viendo si no se me está olvidando algo. Espero que no se me esté olvidando absolutamente nada. Pero bueno. Eso sería todo por este video. Una vez más quiero agradecer a NYX Professional Makeup y a todos nuestros patrocinadores por todos estos regalos. Y otra vez y una vez más y por millonésima vez, muchísimas gracias a todos ustedes por haber votado por mí, por haber confiado en mí y por haberme apoyado y estarme apoyando tanto. Estén al pendiente de mis redes sociales, las cuales les voy a dejar aquí abajito. También les voy a dejar todas las redes sociales de NYX Professional Makeup. Se las voy a estar dejando también aquí abajito para que vayan y lo sigan. Y como les estaba diciendo, esténse pendientes de mis redes sociales porque... Bueno, próximamente voy a estar subiendo el siguiente reto aquí a YouTube y obviamente por Instagram y por Facebook también lo estaré compartiendo. Pero sobre todo para la siguiente etapa de votaciones. Eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Bye. O sea, ¿por qué te vas tú? Mira. O sea, ¿por qué te vas tú? Me tienes que ayudar. ¿A qué? ¿A qué te ayudo? Pues a apagarla. O sea, ¿por qué te vas tú? ¡Gracias!